hola chicos del curso balances de masa y energía en este vídeo vamos a resolver un problema de balance de energía sin reacción el problema es el siguiente obtenido para los que estén más interesados del libro principios fundamentales de los procesos químicos de felder y rousseau por si ustedes quieren en el fondo encontrar más problemas similares se utilizará una corriente de vapor saturado a una presión manométrica de 2 bar para calentar una corriente de etano el etano ingresa el intercambiador de calor a 16 grados celsius y una presión manométrica de 1,5 bar a una tasa de 795 metros cuadrados perdón metros cúbicos por minuto y es calentado a presión constante y 93 grados celsius la corriente de vapor se condensa y abandona el intercambiador de calor como líquido a 27 grados celsius la entalpía específica del etano a la presión dada es 941 kiloyoules por kilogramos a 16 grados celsius y 1073 kiloyoules por kilogramos a 93 grados celsius entonces la primera pregunta es cuánta energía en kilowatts se debe transferir para calentar el etano de 16 grados celsius a 93 grados celsius fíjense que kilowatts es una unidad de energía por unidad de tiempo ya el kilowatts es kiloyoules partido en segundo para que ustedes tengan una idea más o menos de qué es lo que significa o cómo funciona este proceso básicamente nosotros tenemos aquí un intercambiador de calor al que se alimenta una corriente de etano en este caso recuerden que el etano s2 h6 a una cierta presión dice que es una presión manométrica igual a 15 bar este intercambiador de calor o durante este intercambiador de calor la presión de este de este componente se mantiene a 15 bar manométrica y sabemos que ingresa a 16 grados celsius otro dato es que tenemos un flujo volumétrico de este etano que es vamos a poner b punto igual 795 metros cúbicos por minuto este etano que va a salir va a ser exactamente el mismo flujo másico ya como sabemos que esto ocurre una presión constante también vamos a tener acá una presión manométrica de 15 bar y lo relevante es que en este caso tenemos que la temperatura de salida le vamos a ponerte auto este va a ser un team es de 93 grados celsius como información del enunciado tenemos las entalpías específicas para el etano entonces las voy a anotar acá la entalpía específica a 16 grados celsius y la presión absoluta que ya les voy a mostrar cómo se calcula es 941 kiloyoules partido en kilogramos y esta entalpía a 93 grados celsius y esta presión absoluta es 1073 kiloyoules partido en kilogramos entonces pareciera que esta primera esta primera parte de la pregunta es súper sencilla sin embargo piensen ustedes en el cómo porque básicamente voy a plantear el balance de energía simplemente aquí pasa algo con el etano y se calienta a través de otra corriente que ya voy a dibujar pero para este sistema tenemos que la esto es un sistema abierto ya entonces nuestro balance de energía es delta h punto más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial cierto es igual a un punto menos un trabajo mecánico en este caso no hay partes móviles en este sistema como no tenemos más información sobre el nivel al que está él este este gas a la entrada y a la salida entonces la variación de energía potencial también la vamos a asumir cero y no tenemos cómo determinar una velocidad de flujo una velocidad lineal de flujo para eso necesitaríamos conocer las tuberías cierto quizás de ahí y con el volumen específico podríamos obtener 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 alguna velocidad en este caso no contamos por lo tanto está del test es cero también y entonces nuestra nuestro balance queda simplemente como del tache punto es igual a este calor intercambiado ya ahora este delta h punto como sabemos y se los he mencionado en otras instancias es la suma de todas las corrientes de salida del m punto de salida por la entalpía específica de esa salida menos incluso es más no sólo se consideran las corrientes sino que también todas las especies a la salida porque podemos calcular el m punto por especie y menos la suma a la entrada de todos los m puntos por el h gorro en las condiciones de cada de cada uno de esas especies que está entrando en este caso yo les decía que el flujo másico del etano si es uno porque no tengo salidas extras de etano por lo tanto el flujo másico de entrada es igual el flujo másico de salida y en nuestro caso este delta h punto se transforma en un m punto que es este m punto del etano por una entalpía a la salida que es esta a 93 grados celsius cierto está menos la entalpía perdón menos la entalpía específica a la entrada que también está todo y está acá entonces que nos falta para resolver esta parte del problema simplemente tenemos que determinar un m punto les dejo un espacio para que piensen cómo calcular ese punto y voy a dibujar otra parte del sistema que en este momento no había considerado que es el aquí hay un intercambio de calor ya aquí hay un intercambio de calor y quién es la especie o sistema que le entrega calor a este sistema de etano es una corriente de vapor saturado vapor saturado que ingresa a una presión manométrica de 2 bar y que sale como líquido no sabemos si es líquido saturado pero sale a 27 grados celsius ya podemos asumir que la presión se puede mantener ya ahora como se calculaban estas presiones absolutas en base a la manométrica bueno la presión absoluta es igual a una presión manométrica más una presión atmosférica como no tenemos mayor información al respecto vamos a asumir que la presión atmosférica es una atmósfera o su equivalente en bar porque estamos trabajando en bar sería uno coma cero trece veinticinco bar y entonces con este con esta presión atmosférica vamos a transformar tanto la presión barome la presión manométrica del etano cierto en una presión absoluta si es que lo necesitáramos y para este líquido también vamos a calcular esa presión absoluta porque porque no nos va a interesar mirar las tablas de vapor ya entonces respondamos la primera pregunta que es cuál es este flujo de calor que necesita el etano para poder calentarse desde 16 a 93 grados celsius como calculo ese punto bien no teniendo mayor información sabiendo que estamos si ustedes se fijan estamos trabajando con comillas altas altas temperaturas y en algún momento dijimos que trabajar en altas temperaturas básicamente trabajar sobre los 0 grados celsius vamos a aproximar cierto altas temperaturas bajas presiones estamos en una temperatura muy cercana a la atmosférica es una baja presión entonces vamos a asumir que se puede usar la ecuación de estado del gas ideal no no tenemos una mejor herramienta en el fondo para poder tener una mejor aproximación pero recuerden que nosotros lo que hacemos siempre es modelar la realidad en base a las herramientas que tenemos y en este caso es la ecuación de estado del gas ideal entonces presión absoluta recuerden por volumen es igual al número de moles vamos a colocar un punto n por r por t bien la presión absoluta entonces va a ser esta presión manométrica que es 15 bar más nuestra presión atmosférica que es 1 0 13 25 y no voy a utilizar tantos decimales de aquí en adelante y básicamente la presión absoluta va a ser 2,5 y otra información necesitamos este b es un b punto ya y lo tenemos el b punto o flujo volumétrico es igual a 795 metros cúbicos por minuto dato que otro dato necesitamos el r el r ojalá en bar metros cúbicos y si ustedes buscan dentro de sus tablas de unidades van a encontrar que el r es 8,3 14 por 10 elevado a menos 2 metros cúbicos bar partido en kilomol kelvin porque me interesa esta forma de la constante de los gases porque inmediatamente voy a calcular un kilomol y con un peso molecular del c2 h6 voy a calcular la masa en kilogramos o el flujo másico en kilogramos y el peso molecular del etano si ustedes lo calculan 12 por 2 más 6 es 30 kilogramos por kilomol cierto lo último que nos faltaría para calcular el n punto que es nuestro que es nuestra incógnita que vamos a despejar de acá es la temperatura en este caso estamos para poder calcular estos moles necesitamos la temperatura de alimentación porque este flujo volumétrico es en la alimentación entonces necesitamos la temperatura alimentación no podemos ocupar la temperatura temperatura de salida porque en ese caso es probable que el flujo volumétrico sea distinto no así el flujo másico y entonces esta temperatura es igual a 16 grados celsius o recuerden que la necesito en kelvin para ocupar la constante de los gases ideales esto es igual a 289,15 kelvin y si hacemos el cálculo entonces el n punto va a ser igual a 83,1 kilomol por minuto esto es simplemente despejando esta ecuación cierto el n punto es igual a p por b punto partido n r t y básicamente esa es la ecuación que que yo ocupo y obtengo este n punto ahora lo que yo en realidad quiero es el m punto cierto porque porque estas entalpías que están acá están dadas en unidades de energía partido en masa en kilogramos entonces vamos a calcular aquí que el m punto el m punto es igual al n punto por el peso molecular y si ustedes hacen el cálculo y además voy a hacer un cambio de unidades inmediatamente esto está me va a quedar en kilogramos por minuto cierto y yo voy a hacer el cambio de unidades de un minuto tiene 60 segundos porque porque al final voy a poder tener estas unidades de kilowatts entonces este m punto que va a ser el n punto por el peso molecular y dividido en 60 segundos va a ser 41,6 kilogramos por segundo y ahí está el m punto del etano y le voy a escribir aquí etano y entonces la pregunta que era cuánto calor es necesario transferirle al etano para poder subir su temperatura a de 16 a 93 grados celsius es 41,6 kilogramos por segundo por esta entalpía de salida es 10 perdón 1073 kiloyoules partido en kilogramos y la de entrada era 941 kiloyoules partido en kilogramos estas eran datos que posiblemente se obtuvieron de una tabla termodinámica cierto y entonces si yo hago ese cálculo porque recuerden que esto era m punto delta h gorro entonces el calor que yo necesito transferir es igual a 5,49 por 10 elevado a 3 kilowatts o kiloyoules por segundo si este es el calor que necesita absorber el etano ahora vamos a la siguiente pregunta que es un poco más interesante dice asumiendo que toda la energía se transfiere del vapor saturado al etano a que flujo volumétrico volumétrico debe debe ser suministrado este vapor ya yo lo voy a calcular en flujo másico y les voy a dejar a ustedes que hagan el cálculo del flujo volumétrico ya bien que va a pasar entonces con esta corriente de steam o de vapor saturado que yo utilizo estas corrientes son muy utilizadas en intercambiadores de calor entonces recordemos como hacer estos cálculos de energía ya o sea lo vamos a ver ahora y yo les pido que después en el resto de su formación como ingenieros químicos cierto recuerden esto bien que es lo que va a pasar voy a tener primero un vapor un vapor saturado que decía que estaba a 2 bar considerando estaba a 2 bar manométrico considerando la presión atmosférica ustedes pueden tener o van a encontrar que esa presión absoluta que entra que es una presión de saturación cierto es 3 bar y si ustedes buscan en alguna tabla de vapor voy a ver si esta aquí hay una tabla de vapor que me sirve perfectamente a 3 bar la temperatura de saturación es 133,5 grados celsius y de aquí puedo ver la entalpía del líquido y la entalpía del vapor o el calor latente de cambio de fase ya vamos a anotar esa información en un rato aquí es importante que esta temperatura de entrada debiera ser clara la temperatura de saturación 133,5 grados celsius y este intercambia calor con el etano cierto y se transforma en un líquido que no sabemos si es saturado que sale a una presión de saturación igual a 3 bar y sale a una temperatura que es igual a 27 grados celsius de aquí inmediatamente podemos decir que el líquido no sale saturado sino que sale subenfriado ya entonces que es lo que va a pasar que para yo poder calcular esta diferencia la diferencia de entalpía porque básicamente voy a querer calcular un flujo másico de agua que me permita liberar un flujo másico de vapor en realidad que me permita entregarle esta cantidad de energía al etano vamos a colocar un m.steam ya entonces aquí voy a tener un un paso intermedio que es que yo no voy a pasar claramente directamente al líquido a esa temperatura sino que primero voy a hacer un paso intermedio que es pasar de vapor saturado al líquido saturado a estas condiciones de saturación presión de saturación 3 bar y temperatura de saturación 133,5 grados celsius cierto voy a tener primero este delta h 1 le voy a poner gorro y luego voy a tener un proceso a presión constante donde voy a cambiar esta temperatura y aquí voy a tener un delta h 2 gorro si aquí estamos hablando de un líquido ya por lo general es más difícil encontrar tablas de vapor pero si es muy común que podamos encontrar C sub p C sub p de líquidos válidos entre los 0 y los 100 grados celsius para el agua ustedes ya lo conocerán que es C sub p de agua igual a 4,19 kiloyoules partido en kilogramos grados celsius ya y las entalpías recuerden nosotros teníamos una tabla y nos entregaba una entalpía de líquido que yo la noté es 561,4 kiloyoules partido en kilogramos y una entalpía de vapor saturado que es 2007 24,7 entonces que es lo que vamos a hacer es calcular estas entalpías específicas todas tienen las mismas unidades y de ahí lo que nosotros vamos a hacer es que este calor que necesitamos ceder que va a ser igual a este calor asterisco cierto va a ser un M punto por vamos a decir un delta h1 gorro más un delta h2 gorro que son los que yo acabo de identificar que es lo que va a pasar entonces cuando a medida que el etano cierto se está calentando entre los 16 y los 93 grados celsius este vapor va a pasar del vapor saturado a líquido saturado primero a la temperatura de saturación que es 133 grados celsius y luego se va a enfriar hasta los 27 grados celsius ya ese es el intercambio de calor que hay entonces vamos a calcular este h1 es simplemente la diferencia y vamos a colocar aquí un valor absoluto ¿por qué? porque en nuestro caso el agua se está enfriando entonces estas dos variaciones de entalpía debieran ser negativas ya entonces este q asterisco va a ser el módulo absoluto de esta entalpía que voy a calcular ahora el m punto lo desconozco delta h1 simplemente el delta h del líquido menos el delta h de vapor negativo recuerden valor absoluto del delta h1 menos 2163,3 kilo y al partido en kilogramos ¿y qué pasa con este otro término? es c sub p ¿cierto? por la integral entre 133,5 que es la temperatura de saturación y los 27 grados celsius de p en este caso el c sub p no depende de la temperatura por lo tanto es simplemente y vamos a cerrar aquí el valor absoluto entonces simplemente esto es el c sub p que es 4,19 kilo y al partido en kilogramos en grados celsius por el delta t 27 aquí se lo voy a sumar 27 grados celsius menos 133,5 grados celsius y es esta diferencia de temperatura es la que me da el signo negativo entonces sigamos calculando este cubo asterisco que va a ser un m punto por menos 2163,3 no voy a anotar las unidades las voy a anotar después y aquí se me fueron los grados celsius por lo tanto también me queda en kilogramos ya o partido en kilogramos y este cálculo es 446 coma 12 esto está en kilo y al partido en kilogramos sí qué es lo que va a pasar que este q asterisco está en kilo y al partido en segundo entonces cuando yo calcule este m punto menos este m punto me va a quedar en kilogramos partido en kilo y al perdón gramos partido en segundo si yo sumo esto obtengo menos dos mil seiscientos nueve coma 42 kilo y al partido en kilogramos y lo voy a ocupar ahora en módulo absoluto cierto porque quiero igualarlo al calor que necesita ser suministrado al etano y el calor que necesito suministrar al etano es 5,49 por 10 elevado a 3 kilowatts entonces básicamente mi m punto va a ser igual mi m punto requerido va a ser igual a un punto requerido partido en este delta h borro que acabo de calcular este delta h borro acuérdense que estaba compuesto por esta variación de energía de vapor saturado al líquido saturado y este comillas enfriamiento del líquido saturado a un líquido subenfriado a 27 grados celsius y con esto voy a tener que mi m punto requerido va a ser igual a el q punto requerido es 5,49 por 10 elevado a 3 kiloyal partido segundo y la entalpía que yo le puedo entregar en vapor o agua que primero se se pasa de vapor a líquido cierto y después se enfría es 2,690 9,42 kiloyal partido en kilogramos y con eso entonces mi m punto requerido va a ser igual a 2,1 kilogramos por segundo ese es el flujo másico del vapor saturado a 3 bar y 133,5 grados celsius ya ahora como podría yo transformar eso en un flujo volumétrico simplemente considerando que es un vapor puede buscar el vapor específico en las condiciones de saturación vapor en temperatura de saturación y esta presión de saturación que eran 3 bar y ese ustedes lo pueden ver en esta tabla cierto donde tienen se los voy a agrandar un poquitito que el B del vapor es este el B específico del vapor punto 606 metros cúbicos por kilogramos y con eso podemos calcular un metro cúbicos por segundo ojo tienen que ocupar el del vapor porque ingresa vapor no ingresa agua ya bien eso espero que se haya entendido este problema y nos vemos en un próximo vídeo chau chicos antes perdón qué pasa si en realidad no todo el calor del agua yo la puedo transferir al etano eso sucede en la vida real y la verdad es que las eficiencias no son del 100% aquí estoy asumiendo una eficiencia del 100% pero en realidad puede ser no sé una eficiencia un 60% en ese caso voy a necesitar un mayor flujo de agua para generar una mayor cantidad de calor y que de esta mayor cantidad de calor le llegue un cierto porcentaje al etano si denle una vuelta a eso y ahora si nos vemos en un próximo vídeo